¿Cómo ejercitar la garantía de los productos que adquirimos los consumidores? Hay que decir que nuestra legislación, acorde con la legislación europea, dice que cualquier producto cuando se ponga en el mercado tiene que ser un producto seguro y que además ese producto tiene que tener una garantía legal. Los productos nuevos tienen una garantía por ley de dos años y los productos de segunda mano de un año. ¿Esa garantía qué es lo que necesitamos para ejercerla? En primer lugar el tique o factura de compra. Con ese tique o factura podremos ejercer la garantía sobre el producto. No necesitamos otro documento sellado o remitido a la empresa. Y por eso es muy importante conservar los tiques y facturas de compra. Si vemos que el tique o factura se puede deteriorar a lo largo del tiempo, pues es aconsejable hacer una fotocopia y guardar bien este documento. Además, ¿quién da la garantía de ese producto? Pues la ley es bastante clara, la garantía la da el vendedor. Y salvo que no podamos dirigirnos al vendedor, porque por circunstancias, por ejemplo, ha desaparecido la empresa, ha cerrado, pues nos dirigiremos al fabricante de ese producto. Para ejercer la garantía, lo que dice la ley es que si el producto necesita servicio de asistencia técnica, pues nos lo tienen que facilitar con la reparación gratuita, incluso las piezas, e incluso el desplazamiento de ese servicio de asistencia técnica a nuestro domicilio. Todo eso es gratuito durante dos años. Nada de que unas piezas tienen garantía por un plazo y otras por otro. El producto en su totalidad tiene una garantía de dos años. El consumidor, en primera instancia, tiene que acceder a la reparación del producto. Y solo dice la ley que salvo que la reparación sea imposible o excesivamente costosa, entonces el consumidor podrá acceder a dos opciones que se le dan por parte del vendedor y, en última instancia, por el fabricante. Y es la restitución del producto por uno exactamente igual o de superior categoría, pero por el mismo precio, o bien quedándose con ese mismo producto y una aminoración en el precio. Si nosotros tuviéramos problemas con el establecimiento, con el servicio de asistencia técnica o con cualquier casa fabricante, tenemos que dirigirnos a ellos por escrito, a través de o bien unas hojas de reclamaciones o los servicios de atención al cliente que suelen tener a través de una página web o un apartado postal. Si tuvieran un teléfono de asistencia o de atención al consumidor, este teléfono tiene que ser o bien gratuito o, como dice nuestra última legislación de diciembre de 2020, con un coste exactamente igual a una llamada de localidad. Si nosotros con estos servicios no llegáramos a un acuerdo, recordad que siempre tenéis las asociaciones de consumidores y las oficinas de atención al consumidor para asesoraros y servir de vínculo de resolución de conflictos entre los consumidores y las empresas. Y por supuesto, tenemos un mecanismo gratuito para el consumidor que es el arbitraje de consumo. Un mecanismo que es perfectamente válido para resolver estas cuestiones y estos conflictos entre los consumidores y las empresas. Que solo es obligatorio para las empresas si está adherida con anterioridad a la venta o en este momento que se plantea el conflicto. Y que tiene un distintivo que nosotros las asociaciones de consumidores reconocemos como un distintivo de calidad de prestación de servicios por parte del establecimiento. Por lo tanto, aconsejamos a los consumidores que adquieran los productos en establecimientos que estén adheridos al arbitraje de consumo en la región de Murcia. Ello significará que en caso de tener un problema, siempre le van a dar una respuesta. Da exactamente igual la forma en la que adquirimos ese producto, sea en un establecimiento físico o a través de una compra online, exactamente igual tiene la garantía. Dos años por producto nuevo, un año por producto de segunda parte. Gracias por ver el video.